Ahí para los grandes amigos que siguen ahí los Estados Unidos Así que, seguimos con más Con más músicas, hasta que ya saben Traemos música al gusto, señores Traemos música al gusto Para la gente linda de acá Muchos gracias por esto Saludos para la familia Aguilar Vamos a proceder con esto Ahí para el Junior Pero está bien a Mareros Ahí para la gente linda sin agar Bienvenidos No hay sábado sin una cantina No hay sábado sin un pedido de día Cuando de repente Cruzó por mi mente La tigra ha perdido Cuando me perdí En ese momento Sentí muchas ganas De no arme en mano Pero recorrié Que le había acordado A mi madre santa No caí por echarme Por un guanquete Quise emborracharme Con toda voz de gira Pero había acordado No había tomas Quise emborracharme Quise emborracharme Quise emborracharme Quise emborracharme Y un día Sin decir nada Con otro se fue Quise emborracharme Salud Salud Y arriba de la familia Miral Eso Ay, ay, ay Arriba de la familia Bautista Salud Salud Bienvenidos Y me miras Eso Y arriba de la gente Esa Vigal Segura Música Quise emborracharme Con coros de giras, iba de al lado, volver a tomar Quise amarnecir la guía, y un día sin decir nada, con otro se fue Amor mío, corazón de otro, ay, yo no sé, cómo puedes dejarme Si tú estabas, ay, me tocaba en mi enamorada Ay, yo no sé, porque me chocan los dedos Si no me decías, que tu amor era infinito Mentira, eres una mentirosa Gran amor, tú me fingías, sin pensar que cambiarías Mentira, eres una mentirosa Verano mi enamorada, que yo les iba a levantar Ahí va, la familia Chávez, coba en el sol Arriba la familia Chávez, se está alzolón Y Andrés buscala, ¡vai! ¡Suscríbete al canal!